¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Prop9 en el que vamos a usar otro asesino, en el anterior usamos la monja y no se nos vio muy mal, así que vamos a usar otro asesino, vamos a darle... Pues ahora vamos a probar otro nuevo, en el anterior usé la monja y esto es monasterio, no he jugado nunca, no sé cómo es... Pues... la verdad que me... me iba a perder bastante, no tengo ni idea cómo es el mapa... A ver cuál cogemos ahora... Tenemos a la monja, la abuelita, el insport... a ver... A casa, pues venga, a casa... Me ha gustado... Es como la del residente nivel, ¿no? Vamos a ver qué tiene esta, vamos a ver... aquí lo podemos ver... Tiene un ataque bastante... Rápido... Esto rastrea, se supone... Y esto es como... Como que no me ven, ¿no? A ver... A ver cómo lo hacemos... Vale... Voy a poner esta aquí, a ver... Lo de rastrear... Estarán más alejados, ¿no? Supongo yo... Tiene una seta... ¿Uno? Vale... Primero que pillamos... Le plantamos, por si acaso... No nos vamos a alejar mucho... Porque es muy difícil... Le acaban de salvar, ya... Vale... Le he dado, ¿eh? A ver... Yo no sé qué están haciendo, la verdad... ¿Dónde está...? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver si hay movimiento De verdad es que gracias Esto porque Uy, que se me va Me he equivocado Y los acabo de decir dónde estoy Pero, ¿por qué se ha parado? No Me aturde A ver que te vea dónde vas Demasiado, se ha aturdido demasiado No la doy, ¿por qué? Voy a romper esto La he perdido Ahí me ha bailado, ¿eh? Me ha bailado ahí Vale Este ya, para mí Este va a ser para mí Uno menos Esto no lo han hecho casi No ¿Por qué me he parado? No, hombre ¿Pero qué pasa esto, tú? Es que así no vale, tío Es que se ha parado Porque ha querido No me digas Es que esto ha sido injustísimo Esa me ha sido injustísima La tenía ya Pensaba que estaba aquí Voy a entrar a este ¿Dónde están? Ahora no los veo No me verá que ir Una Una Vale Vale Eso no vale, tío Es que me aturdan tanto Tío Es que es muy injusto Es que deberían bajar eso de atordir Porque es que Es muy injusto Me parece muy injusto La verdad Oh, me han reparado otro, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Una Dos Tres He visto Algo por aquí No me voy a alejar mucho ¿Cómo está este? Pero si le he dado No me lo creo No me voy a alejar mucho Vale Vale Pues no sé qué hará el que queda Pero Yo creo que la mato esta Ya no sé O sea Está llorando Voy a ver aquel No será una de estas Me la he perdido No sé qué ha pasado La verdad Ahí Voy a ver aquel Corriendo Que están aquí seguro Ahí se ha pasado eso ¿Cómo corren, eh? No los encuentro, ¿eh? Le he dado Le he tenido que dar a la fuerza Vamos Le he tenido que dar a la fuerza Voy a ver aquel Una Una No, me la cao Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Se ha librado dos veces Ese tío, ¿eh? Yo no sé qué pretenden hacer Pero Voy a romperla No quiero que me to... Me he torné la puerta Me he torné la puerta ¿Qué tengo? Por fin Esta la he quejido dos veces No, no Esa es la primera Y voy a poner esto Uh, ¿cómo tienen esto, tú? Vale Tiene que estar aquí La he visto, ¿eh? La he visto por aquí Corre, 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 corre No hay No hay Vale, la tengo Uno menos Vale, último sobreviviente La tengo Voy a poner esto por aquí ¿Dónde estará ahora? Vale, he visto Ah, que bien la ha hecho Vale, te estoy viendo Hostia, que bien la ha hecho, eh Que bien la ha hecho, eh Que bien la ha hecho Me ha rayado mucho, eh No sé si estará Aquí estás Aquí estás Ya es victoria, ¿no? Vale Pues, GG, eh ¿Dónde se habla? Muy buena victoria, la verdad Han sido escurridizos, eh Hombre A mí me puso en el punto positivo La verdad que Esta ha jugado bien Esta ha jugado bien Ha jugado bastante bien Pues nada No, el primero Ha estado un poco ahí La verdad que le he pillado todas Al principio Y nada Pues nada Vamos a dejarlo aquí Ha estado bastante guay la partida Si te ha gustado Dale buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego